Tapachula sigue latente y en aumento el problema de la prostitución y los niños están acostumbrándose. Hay una permisibilidad social en el centro histórico, informó el director del Centro de Unificación Humana, Luis García Villagral. Aseguró que en el municipio y el gobierno del estado están obligados a atender el tema de la prostitución, por lo que pidió que se regularice este problema. Estamos aumentando, sigue habiendo más prostitución, los niños se están acostumbrándose, hay una permisividad social en que se están acostumbrando a ver esto en las calles centrales de la prostitución en el centro de Tapachula y nadie hace nada de eso. Aproximadamente, ¿cuántas personas? Yo le acepté una lista al municipio de 53 mujeres y son amas de casa, son amas de casa. Esta es la zona de la doce. Pero hablamos de casi 2.000 mujeres que trabajan como meseras, como bailarinas, en los diferentes, en los más de 3.000 bares que sabemos que hay en Tapachula. Esos son los datos que nosotros tenemos. Aseveró que se les brindó una lista de 53 mujeres amas de casa que trabajan en la doce norte y actualmente estas se están quejando porque se les está criminalizando. Puntualizó que el municipio y el gobierno del estado están obligados a atender el tema de la prostitución. Lo que nosotros como sociedad civil es tratar de ayudar al municipio que sabemos que tiene problemas. Este municipio nació con problemas económicos y así se la ha querido llevar. Entonces nosotros les estamos tratando de acercar a estas personas para que no se criminalicen, no se vayan a otros lugares. Y sinceramente para la imagen de la ciudad, está reconocido Tapachula con puras cuestiones nefastas. Como un lugar donde hay de todo, prostitución, en fin, hablamos de 15 zonas de tolerancia en Tapachula y a nosotros nos duele como ciudadanos. García Villagrana aseveró que a las exoservidoras se les había prometido su tarjeta de salud y su seguro popular. Simple y sencillamente ya no hubo nada. Que se regularice, que se regularice. Nosotros no somos moralistas y decir que no queremos que no haya esto. En fin, cada quien se puede dedicar a lo que más le convenga. Pero el municipio está obligado, el gobierno del estado, el municipio, a ver estos problemas. Nosotros los estamos haciendo sin ningún interés, ni político, ni social, ni mucho menos económico. Al contrario. Y le pedimos a algunos medios de comunicación que no criminalicen estos eventos, que no criminalicen la prostitución, el sexoservicio donde se dedica la muchacha. Y que no nos hagan partícipe a nosotros, los que vemos estos asuntos, como personas que estamos en contra del gobierno. Nosotros queremos ayudar al gobierno. Estamos haciendo un llamado respetuoso al gobierno municipal, a don Néstalí del Toro, al señor Manuel Velasco, para que se preocupen, se acerquen a nosotros. Ellos llaman al diálogo y luego cierran las puertas. Es un doble discurso.